Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo Es que en cada paso yo te siento al caminar Eres mi poesía, la razón para soñar Es que el día se oscurece cuando tú no estás Y la escucha son la luz cuando te veo llegar Solo son tus ojos los que yo quiero mirar La paz que tú me traes nunca cambiará Y si no te digo lo que quieres escuchar No es por no sentir, es que te amo de más Así soy yo, porque yo tengo que cambiar Así soy yo, este amor te lo voy a reinventar Así soy yo, si solo a ti te quiero amar Así soy yo, y este dolor algún día no estará Yo no haría nada para herir tu corazón Si es que a veces soy callado te pido perdón Lo único que quiero es que me puedas entender Solo quiero amarte en cada amanecer No hacen falta las palabras para demostrar El tiempo me dirá, que el tiempo me dirá Es mucho más que hablar Así soy yo, así soy yo, este amor te lo voy a reinventar Así soy yo, si solo a ti te quiero amar Así soy yo, y este dolor algún día no estará Así soy yo, porque tengo que cambiar Así soy yo, ese amor te lo voy a reinventar Así soy yo, así soy yo Y este dolor algún día no estará Así soy yo, así soy yo Así soy yo, así soy yo Y este dolor algún día no estará Así soy yo, así soy yo Y este dolor algún día no estará Así soy yo, así soy yo Así soy yo, así soy yo Así soy yo, así soy yo Así soy yo, así soy yo